¡Suscríbete! Están aquí, su principal misión es confortarnos y animarnos a seguir. Son ángeles, nos tienen ayuda, nos tratan de orizar, saben que en la vida tú te puedes tropezar. Son ángeles, que entienden del dolor, son ángeles, que tienen compasión. Te observan, te siguen, te cuidan, te aman y te hablan a través de tu corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!